y hacer esta actividad de mañana, porque como Cámara siempre hemos impulsado y hemos creído firmemente en que el desarrollo de la infraestructura es fundamental para el desarrollo del país y en este caso de las regiones. Y específicamente y especialmente en regiones tan apartadas, extremas como esta, en donde se hace aún más visible la necesidad de este tipo de obras. Es así que queremos tener un espacio en el Seminario Mañana justamente para discutir sobre la importancia de estos temas y la importancia que tiene para el ciudadano común también el contar con una adecuada infraestructura para su vida diaria. Es así que hemos invitado a varias personalidades en esta materia que tienen mucha experiencia, que han tenido experiencia también acá en la región, como es Felipe García Huidobro, va a estar Iván Poduje, que es un arquitecto urbanista muy avesada, muy conocido y además es miembro del Consejo de Políticas de Infraestructura a nivel país, que es una instancia que está pensando en el tema de la infraestructura también a largo plazo. Y también tenemos autoridades, digamos, del sector público, viene un representante de lo que es el sistema de empresas públicas, Alfredo Finger, y de la Armada también contamos con Luis Felipe García. Y nuestro presidente va a encabezar esta actividad, nuestro presidente nacional, don Jorge Mas, que llega más tarde. Así que la idea es justamente a partir de estas visiones poder generar un debate, una discusión con las personas que participan y que van a estar mañana presentes, justamente para ver cuáles son los desafíos que tiene Magallanes desde este punto de vista. Porque cualquiera sean los objetivos que nos pongamos, la infraestructura nos tiene que soportar esos desafíos como región. Si queremos ser turísticas, si queremos tener mejor explotación de lo que son los hidrocarburos, la energía, en fin. ¿Cuál es la vocación que define esta región? Y a partir de esa vocación generar todas las obras que soporten esas actividades. Y esa es un poco la discusión. Creemos que es muy importante dar relevancia a estos temas, porque son temas de largo plazo y no son temas coyunturales. A veces las autoridades están preocupadas de otras cosas mucho más puntuales, pero estas miradas tienen que existir y la región tiene que asumirlas y luchar por este tipo de cosas. Qué bien. Señora Carmen Paz, ¿dónde se va a realizar? ¿De qué hora comienza? Sí, el seminario se va a realizar en las dependencias de la Cámara de Chirena de la Construcción, en la calle Magallanes, sí. A partir de las 9 de la mañana y hasta las 11 de la mañana, donde vamos a contar, como Carlos decía, con varios expositores, entre ellos también con Jorge Mas, que es el presidente nacional de la Cámara de Chirena de la Construcción, que ha venido de alguna manera también para dar una señal de la importancia que tienen hoy las regiones para la Cámara. La Cámara este año está cumpliendo 65 años. Vamos a tener varias celebraciones, varios hitos, para rememorar de alguna manera lo que ha sido el trabajo y el aporte que ha hecho la Cámara como industria de la construcción al país durante estos 65 años. Pero la verdad es que hoy en día hay un vuelco y una mirada muy importante de la Cámara hacia sus regiones. Se ha hecho un esfuerzo en el último tiempo de dotar de infraestructura a las Cámaras Regionales para poder desarrollar y convertirse en polos que aporten al desarrollo de cada una de ellas desde la mirada de la industria de la construcción. La construcción es un actor clave. Como decía Carlos, la infraestructura es clave. Y la verdad es que si miramos en una mirada país, desde el trabajo que me toca hacer a mí en la Cámara, con todas sus cámaras regionales, la verdad es que esta es una región con un tremendo potencial. Es una región, es una radio antigua, tradicional en la región de Magallanes. Y la verdad es que si uno mira la historia de lo que ha sido esta región, es una región que ha sido muy marcada por el emprendimiento, por gente de mucho esfuerzo. Y la verdad es que de alguna manera ese emprendimiento, ese esfuerzo y todo el potencial que hay económico en esta región, económico y como decía Carlos, en hidrocarburos, en energía, también en turismo, estratégicamente ubicado en un lugar que es único en el mundo. Y la verdad es que necesita un soporte de infraestructura para que esa infraestructura, que es crítica, para que se pueda de verdad desarrollar esta región y también para poder sacar del aislamiento a mucha gente que con mucho esfuerzo vive en lugares en que podría tener mejores accesos a servicios. La infraestructura de alguna manera conecta a las personas, no solamente es un motor de desarrollo, también conecta a las personas. Eso es algo que aquí en esta región se necesita mucho. Así que tiene un enfoque doble. Es por un lado el potencial de desarrollo, el potencial económico, pero también es un aporte social a los habitantes de esta región. Por eso que queremos hacer esta apuesta como Cámara de la Construcción a constituirnos de alguna manera en un actor que junto a los otros actores de esta región vayamos construyendo una visión para Magallanes que permita entonces un impulso y un desarrollo definitivo. A ver, los voy a interrumpir un ratito porque tengo a mi colega Juan Carlos Álvarez. Les voy a pedir, por favor, que sea breve en su despacho. Juan Carlos, te escucho. Muy buenos días. Sí, gracias, Ninel. Mira, me encuentro aquí en la avenida España con Rúmulo Correa, en este lugar. Una empresa que estaba haciendo reparaciones de calzada, ¿verdad? Pasó a llevar una batería de agua. Bastante agua está corriendo en este lugar, en Rúmulo Correa con España. Personal de Aguas Magallanes ya está en el lugar para hacer un corte momentáneo. Aproximadamente, me están diciendo las personas que tienen con Aguas Magallanes, esta es una matriz de agua potable que fue cortada por una máquina rechazadora de la empresa que está haciendo solera. En este momento, como te digo, está personal de Aguas Magallanes en este lugar y en dos horas más estaría solucionado el problema. Hay un corte de agua en el sector de Rúmulo Correa, España y Avenida Bullner y lo que es Carrera. Esta calle que se hubiera justamente en tal jugado garantía y Avenida España. Entonces, cuadrante va a estar cortado al menos dos horas por esta matriz que está cortada aquí en Avenida España con Rúmulo Correa, haciendo unos trabajos para ayudar a esta matriz de agua potable. Esta es la información de la mañana. Buenos días. Gracias, Juan Carlos. Bueno, es nuestro móvil que anda recorriendo las calles también de la región. Don Carlos, usted que ha venido varias veces a la región de Magallanes, ¿cómo ha visto el crecimiento en sí de nuestra región, de nuestra ciudad, en cuanto a infraestructura? A ver, sí, es cierto, yo he tenido la suerte de estar varias veces acá y, bueno, la verdad es que hay cosas que a mí me impactan. Yo creo que Magallanes es una muy bonita ciudad. Tiene obras que la han rejuveneció, la han recuperado. Por ejemplo, da gusto ver la Avenida Colón, cómo quedó con el soterramiento de Cable. Esas son obras que realmente son importantes. Ahora, efectivamente, el mejoramiento de Derea y el mundial urbano. Así es. Muy notorio. Eso es notorio. Y esas cosas que, de repente, tal vez no son obras que, en términos financieros, sean tan, tan grandes, tienen un muy gran impacto. Es importante que se hagan. Ahora, en términos ya más de región, creo que igualmente Magallanes sufre un, digamos, un atraso en términos de lo que son las inversiones. Hoy hay un plan, hay un plan que todos conocen, que es el plan de desarrollo de zona extrema, que si bien es bien ambicioso y tiene un importante monto de recursos, ¿no? Estamos hablando cerca de 450, 460 millones de dólares. Eso es una parte muy pequeña de lo que esta región, en definitiva, requiere para tener estándares a nivel, digamos, de otros países, ¿no? Estamos hablando de la cantidad de caminos que requiere una región como esta, que es tan extensa, que si bien tiene poca densidad de habitantes, pero es muy extensa. Requiere muchos más caminos de los que hoy tiene. Si no nos comparamos con otras partes del mundo, como en Noruega, estamos 40 veces peor, atrasados. Entonces, los desafíos son muy grandes. Yo creo que, pero para tomar esos desafíos tiene que haber esta decisión y esta mirada de tener un plan a largo plazo. Y es que ese plan se vaya cumpliendo. Evidentemente, eso no siempre conjuga muy bien con los tiempos políticos, ¿no? Las autoridades pasan, cada tanto tiempo hay cambio y cambian las prioridades. Bueno, pero yo creo que el desafío de la comunidad de Magallanes es que es velar y hacer que esas cosas, esos programas, se mantengan y se cumplan. Pero yo creo que acá hay un gran desafío y estamos todavía bastante al debe en materia de lo que es desarrollo de infraestructura y, por ende, debemos tener mucho más presente y ponerle mucho más urgencia y prioridad a la definición de un plan de desarrollo, pero que sea desde la región. O sea, y ahí me sumo a las palabras de Carmen Paz que el tema de la descentralización y el rol de las regiones es clave. Sí, la Cámara generó una comisión de descentralización hace dos años atrás que ha trabajado en el desarrollo de una serie de propuestas, pero la verdad es que normalmente tendemos o se tiende a pensar en la descentralización solo desde el punto de vista del desarrollo de algunos proyectos de ley que a lo mejor están entregando mayores atribuciones o están generando ciertas autoridades desde el punto de vista de lo que es de la descentralización institucional. Pero lo cierto es que eso es solo una mirada de la descentralización. Acá hay un aporte que se tiene que hacer que tiene que ver con lograr un mayor desarrollo económico y social de las regiones y eso es otra mirada de la descentralización que probablemente sea incluso más importante que la anterior. Eso de alguna manera también es una apuesta que está haciendo la Cámara tratando de aportar en estas distintas miradas, no solo en la institucional, también esta. Y por eso está puesta esta mirada que ya se está teniendo desde los últimos años y ahora con mucha fuerza de potenciar el trabajo de nuestras Cámaras Regionales para que entonces sean un actor que junto con el resto de la comunidad aporten a construir una visión común de desarrollo de esta región. Bueno, acá tenemos la suerte en Magallanes de tener una Cámara chilena bastante ad hoc en la región que ha demostrado ser no solamente el tema estructural o es más que nada también la parte social está involucrada pero enormemente se han obtenido grandes logros gracias también a la Cámara chilena de la construcción Magallanes estamos hablando y eso es muy positivo o sea nosotros yo creo que la gran mayoría de los magallánicos nos sentimos orgullosos de poder tenerlos acá en la región porque ellos siempre están atentos a lo que pasa en todos los sentidos entonces como usted dice el tema de la descentralización es muy importante. Así es. ¿Algo que agregar? Don Carlos. No, bueno yo quiero invitarlos a que mañana puedan los que quieran asistir a este evento va a ser en la Cámara chilena de la construcción en Magallanes Magallanes 671 Acá la vueltita Acá la vueltita como usted dice así que Todos decimos en puntería no, sí acá la vuelta son como 8 o 4 vallas Claro pero eso y en definitiva también invitarlos a que se haga región desde acá mismo y esa es una labor de las mismas de todos de todos no solo de las autoridades sino principalmente de los que tienen algo que decir en la región nosotros como Cámara hacemos nuestro aporte y queremos seguir haciendo y lo vamos a seguir haciendo pero así la academia los líderes de opinión la prensa en fin digamos todas las fuerzas vivas como se dice en la región tienen que dar este aporte y tomar digamos este desafío de proyectar la región a 50 100 años más y que es lo que se quiere tener para justamente empezar a abordar estos desafíos desde ahora Para nosotros además es muy importante porque estamos la próxima semana celebrando lo que es la semana de la construcción y vamos a presentar también una serie de estudios que tienen que ver con lo que hemos estado hablando la infraestructura la infraestructura crítica para el desarrollo y probablemente vamos a estar desarrollando el seminario además del de mañana que Carlos nos hace esta invitación asistir pero también otras actividades y en ese sentido los medios de comunicación de la región tienen un rol importante que significa también dar a conocer esta cifra apoyar en la difusión de estas propuestas de manera de que entonces se vaya convirtiendo se vaya conciliando en un plan y en una mirada de la región algo que los represente a todos y es lo que haya un consenso de la región de sacar estos proyectos adelante Claro que sí porque si nos comparamos con otras regiones es como un poco diferente estamos hablando de Magallanes que muchos dicen somos la República Independiente de Magallanes entonces es diferente bueno la verdad es que yo les agradezco que nos hayan acompañado Muchas gracias a ti que lo pasen muy bien que mañana sea pero beneficioso en el seminario por lo importante de eso ¿cierto? Eso esperamos y bueno y despedirnos de todos la audiencia de ustedes y muy contentos de estar acá y bueno esperando otra invitación prontamente nosotros siempre gustosos de poder de poder aportar especialmente en esta radio además que tiene tanta tradición y que es la más antigua así es que muy orgullosos y muy contentos de que nos hayan invitado no cuando gusten aquí está su casa muchas gracias 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 por ver el video.